De Vivo es más que un preso, por más que hoy sea tapa de todos los diarios, sin esa foto clásica que nos acostumbramos en estos últimos año y medio de ver con casco, chalecos, antibalas a exfuncionarios K procesados, sí con esposas, y sí con esa típica foto de frente y perfil de los presos que están en varios diarios. Pero quizá el signo de cambio que significa este encarcelamiento de Vivo, recordemos, sin condena, como imputado en la causa del gas, yo creo que contrasta con la burla que significa que hace, ya en el gobierno de Mauricio Macri, después de las elecciones presidenciales, fuera designado presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Por un bloque que ayer, digamos, que no votó su desafuero, pero tampoco salió a defenderlo, más allá de este señalamiento de Héctor Recalde de que se trata de una persecución del oficialismo, pero no es una persecución política, política, como también lo sugiere hoy Página 12 o mediática, sino que hace años que los periodistas venimos escuchando muchas de las cosas que ahora están saliendo a la luz y que, como decíamos antes, pueden estar poniendo nerviosos a más de algún empresario. Ahora, Néstor, te dejo seguir con el desarrollo, pero creo que hay que decir, lástima que no se lo preguntamos a Olivera, que lo conoció muy de cerca, Julio De Vido, que el nivel de arrogancia que tenía De Vido como funcionario, sobre todo para enfrentarse permanentemente con los periodistas, hoy está siendo de algún modo cobrado por parte del periodismo, mandándolo a la frente con esa foto de frente y perfil. Exactamente. La verdad que uno nota que es una venganza, pero porque este era un hombre que verdaderamente despreciaba al periodismo. Yo no lo pude entrevistar en 12 años de gobierno, y creo que muchos pueden decir lo mismo. Digo, bueno, pero que vos no te dé una entrevista, eso no significa que lo... Pero estamos en la misma situación, el 90% de los periodistas. Sí, claro, claro. Yo me acuerdo a una conferencia de prensa abierta. Se creía intocable, y se creía intocable porque la justicia de aquel tiempo soplaba el viento para donde a él le convenía. Ahora que cambió el viento, cosa que no habla nada bien de la justicia, evidentemente queda así. Eso lo marca muy bien Carlos Pañi, diciendo que es un escándalo, que ahora, bueno, se reactiva en causas que llevan 10 años. Y que en su momento fueron denunciadas por los propios exsecretarios de Energía. Estos 15.000 millones de dólares de importación de gas natural licuado, yo creo que no vale la pena detenerse en discutir de cuánto fue el nivel de sobreprecio, porque la verdad que uno encuentra irregularidades en todos lados, en transporte, en construcción de viviendas. Recordemos que De Vido también está imputado en la tragedia de Once, que tiene que ver con el manejo de subsidios para los trenes. Fue sobreseído en el caso Escanca, pese a que esa empresa sueca descabezó a toda la cúpula de su filial en la Argentina, admitiendo el caso de las facturas truchas. También tuvo que ver con el frustrado proyecto de sueños compartidos para construir viviendas que no se construían y desaparecieron 300 millones de pesos. Bueno, podríamos enumerar hasta el infinito y darnos cuenta de lo que hablábamos recién con Francisco Libera, que Julio De Vido, por eso es más que un preso, fue el eje de una matriz de corrupción donde se combinaba quizás lo que vos, Hugo, mencionabas accidentalmente, la ignorancia, la lealtad y la corrupción, todos juntos. La verdad que una cosa funcionaba con la otra y de ahí que la crisis energética que padece la Argentina, que fue la única crisis que le estalló en las manos a Cristina Kirchner durante su gobierno, se compone de cosas insólitas, como por ejemplo, y que tiene que ver con hoy causas judiciales, construir una central térmica en Río Turbio con un carbón que no existía, en la proporción para alimentarla y agregarle entonces un gasoducto para que funcione con gas, algo que, bueno, este gobierno acaba de ratificar. Pero por otro lado, Hugo, tampoco había gas en los gasoductos porque la Argentina había construido gasoductos para exportar gas y esos gasoductos para exportar gas a Chile o a Uruguay se usan en el sentido contrario, ahora para importarlo. Lo cual llevó a una crisis energética con un déficit de 9.000 millones de dólares especialmente basada en gas y en compras de gas natural licuado para abastecer a centrales térmicas de gas, como por ejemplo la del litoral, para el cual había que traer barcos para abastecerla, cosa que sigue en la actualidad y todavía le genera a Argentina un costo y un camino para revertir eso enorme. La verdad es que, bueno, cuando cambian los vientos políticos se da vuelta la suerte de los funcionarios, pero desde el punto de vista institucional, la Argentina toleró un sistema de corrupción en el que todas las denuncias eran en voz baja, off the record, los periodistas éramos mitad paño de lágrima y mitad nos querían usar para intermediarios, para decir lo que muchos empresarios no querían decir. Por otro lado, la propia Cristina Kirchner depuró un montón de actividades de debido, le sacó el área de transporte de los trenes y colectivos y se la pasó a Florencio Randazzo en su momento, las compras de gas de esta empresa Enarsa, que era una empresa estatal creada para licitar la exploración de petróleo en el mar, nunca adjudicó un solo proyecto y en cambio se dedicó a importar gas barco por barco, cuando lo lógico era, bueno, negociar un paquete si vos necesitás 80 barcos por año, no ir comprando de a uno, con comisiones extrañas, pagos en el exterior como los que hablábamos y todo un manto de misterio que se supone que tiene que ver con el enriquecimiento ilícito de los funcionarios que pasaron de ser, como en el caso de Roberto Barata, de taxista, a manejar el área de energética, al financiamiento de la política donde vale todo. O sea que cuando se habla de reformas estructurales e institucionales, estamos hablando de estas cosas que desvían millones de pesos y de dólares que pagamos los argentinos al fin y al cabo. Néstor, yo antes te interrumpí y me parece que es bien importante retomar en este punto, porque como vos decías, para bailar el tango se necesitan dos. Y si hay un coimeado es porque alguien pone la platita arriba de la mesa y este me parece que puede ser el ruido que quizás debido desea generar para meter a todos en el mismo barro. Sí, pero ahí en este caso hubo más que un tango que se baila de a dos, yo creo que fue una verdadera romería el tema del gas, porque no necesariamente con las necesidades y urgencias que tenía Argentina, ojo, porque no llega un barco y era un corte de gas para una zona, no sé, del gran Buenos Aires en pleno invierno, o sacarle el gas a las industrias para dárselo a los hogares y disimularlos. Y se llegó a cortar hasta el suministro de GNC en la Argentina. Bueno, la verdad que te digo, ¿por qué era una romería? Porque, bueno, quizás eran empresarios que no es que le daban una coima a los funcionarios, sino que para poder adjudicarse una compra tenían que inflar el precio o contratarlo a través de una consultora fantasma. Entonces ahí me parece que hay toda una red que hay que tirar el violín. Lástima que hace 10 años, que ocurre esto. La crisis energética fue denunciada por Cristina Kirchner, o admitida, en 2012, ¿sabés cuándo? Cuando restatizó YPF, a través de una ley que paradójicamente se llamó de soberanía hidrocarburífera. Otra burla como que debido. Hasta ayer era el presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.